Más arriba del público Y todos bailando Este es el momento que las parejas no se molestan por mirar Se pueden sacar fotografías y no enojarse Saludamos a su directiva, el presidente Oscar Villalobos Secretaria Nicole Ramos Tesanero Víctor Villegas Director Jocelyn Ramos Castro Fundada el 14 de enero del 2008 Por supuesto Caporal es Cusi Jata Con 87 bailarines Que llegan con la pasión al Caporal Y comienzan A saludar De esta manera Fuertes aplausos para Cusi Jata Categoría por la cual están compitiendo Caporal de Cusi Jata Acompañado de la gran banda Auténtica Junto a su director Sebastián Y Rosante Porque se vive, se goza Con Cusi Jata Con Cusi Jata es otra cosa Otra cosa O sea Y la jerribosa Y la jerribosa Cholita Junto a sus machos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Realmente Sherry se vive y se goza! ¡Así, así! ¡Vamos cantando fuerte! ¡Su presidente bailando ahí en la agrupación! ¡Suscríbete al canal! La pasión por bailar, la pasión por entregarse a su respectiva categoría de danza. El público está impactado, tremenda presentación, tremenda coreografía. Palmas arriba, público. ¡Eso! Están en un trance mirando a Cusijara. Cada paso, cada coreografía es aplaudida por el público. Estos machos. Y la belleza de todas estas señoritas. Palmas arriba. Se vive, se hermosa. Cusijara es otra cosa, se vive. ¡Más fuerte! ¡Cusijara es otra cosa! ¡Vamos! ¡Acompañamos! ¡Acompañamos! ¿Nos ponemos de pie? ¡Acompañamos a Cusijara, por favor! Porque ese sería el final. ¡Acompañamos! ¡Cusijara es otra cosa, se vive! ¡Acompañamos! ¡Acompañamos! ¡Sigue! 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 No solamente para Chile, para el mundo. Directo por YouTube, por el link de Murielica.cl Putijana, para todo el mundo en este momento. En la Avenida Comandante San Martín, Bajo el Morro. ¡Gracias Carnaval! Lo cual también es muy fuerte, como aquí seguir viviendo. Y gracias a todos. ¡Gracias Carnaval! Un saludo muy grande para las chinesas de Aves. Que están por ahí bailando también. Y... ¡El aplauso fuerte! ¡Vamos a Riosas! Un saludo muy grande para Pisa Registar... ...en la Capulana, una familia... ...al igual que Capulana en los guías se te tocan del palo. ¡A los Capulanes! ¡Gracias Carnaval! ¡Mueve esa pollerita! ¡Mueve esa polla y linda! ¡Eso! ¡Palmas! 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 ¡Eso! ¡Palmas! 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 Es increíble que suceden, muchachos de Cucicata, demostrando un gran esfuerzo hecho año a año para estar nuevamente en este carnaval. Y nos vamos preparando, porque hace mucho tiempo la historia dice que los esclavos dominados por el español, por el invasor, eran maltratados con cadenas los que muran el sonido del carnaval, de los cacabeles. Con dolorosos golpes, de sufrimiento, de llanto, de lentitud, pero llegó el momento. Escuchemos fuerte como grita Cucicata, ¿qué es lo que tiene que decir? ¡Libertad! ¡Libertad, señores! ¡Eso! Y así hemos llegado a reconstruirnos, hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Y esto es la excelente participación de los caporales Cucicata. ¡Vamos! ¡Troba completa! ¡Eso! ¡Acompañamos sus chalitas! ¡Eso es un manso con toda la fuerza! ¡Las señorinas con todas las del sueldas! ¡Con un traje espectacular, con un maquillaje espléndido! ¡Fuertes aplausos! ¡Sin duda excelente! ¡Gracias por acompañarnos en estos 18 años de carnaval, por estar y ser parte de nuestra linda ciudad de Riga! ¡Y ellos dicen, escucha, ¡se vive! ¡Se vive! ¡Con Cucicata es otra cosa! ¡Porque se vive! ¡Se vive! ¡Sin duda excelente! ¡Muchas gracias a todos ustedes también por ser parte de nuestro canal! ¡Se vive! ¡Genita son de Facebook! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué energía de cada uno de ellos! La agrupación social y cultural y deportiva internacional ¡Gigantes Abarrados! Bienvenidos a la tercera jornada de Carnaval Latino por la Fuerza del Sol Fundado en 8 de mayo del año 2014 Categoría por la cual están compitiendo en TOAS El objetivo es entregar valores con el respeto, la amistad, el compromiso y obtener la convivencia y establecer un ambiente de tranquilidad y transparencia Se recuerdan de conservar vivo el espíritu y la fuerza, el amor que avanza en nuestra cultura ¡Con ustedes, Gigantes Abarrados! ¡Gigenes! Le damos la cordial bienvenida a todos sus amigos que te acompañan Bloque Chigiene Bloque Culturi Bloque Halcones Bloque Guachas veamos que nos viene preparado este espectacular el flujo de alcohol fueron saludos pero el colorido del azul, amarillo y el turquín de sus penachos el sonido de las pezuñas que van con clave en cada uno de sus pasos y el fuertes aplauso merecido para los calcones de los todos gigantes alados señores, caballeros que ustedes en la casa observando desde la pantalla nos invitamos a que venga los pies del morro aquí viene que todavía tiene tiempo de observar hasta las ilusiones que todavía rentan desde el cúlmine de este tremendo carnaval latino con la fuerza de sol que les vendemos con una gran fiesta que también están ahí hasta nos vamos a Patricio Ollo también presente Jorge Jorge concejal está bailando también hoy representando a la personalidad el honorable cuerpo de concejales por supuesto fuerte reconocimiento para todos ellos hemos visto en cada opación participando a los que también están ahí siempre amabilizados de cantar y se van con el nuestro cantar vivo y de acompañando y participando con ellos promoviendo y descubriendo la cultura desde todos lados saludamos a las filiales gigantes al lado de Santiago al bloque chiquienes genial justo Perú también presentes con ustedes dos gigantes alados de ahí está este brujo maravillando todo el público el gran maestro de la nueva Amazonía el encargado de sanar de curar con tierras medicinales a todos aquí el caçador saludamos al bloque Juárez chau 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 A los altos y flechas hermanos De las hermosas señoritas Días de un hermoso colorido En la riqueza y fucsia morado En su vestuario de Nacho Fuertes aplausos para todas Gigantes al lado ¡Giandros de ganchas! ¡Giandros de ganchas! ¡Giandros de ganchas! ¡A su presa! ¡Y hasta luego corría el tremendo bloque! ¡Giandros de ganchas! ¡Pesentes! ¡Y el único fuerte aplauso! ¡Giandros de ganchas! 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 ¡Viva la cultura! 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 La Cámara de la Cámara Y vamos a celebrar esto Con los chiquillos que están allá Debajo de la pantalla Debajo de la pantalla, a ver no se escuchan por allá Arriba las manos Ya, vamos a hacer una bolita por favor